Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Macarena? Qué guay que estás aquí. ¿Qué tal? Bueno, en fin. Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Esto no te ha pasado con ningún invitado hasta ahora. Es que molas mucho. Ayer justamente me vi Blancanieves. Me pareció una obra maestra. Y además estoy un poco obsesionada con el rollo de pelis Disney, ¿sabes? Pero que se han como aventurado a hacer algo distinto. Que, joder, pues últimamente no pasa mucho. Pero si vas como para atrás, muy para atrás, te das cuenta que los cuentos originales son como megaturbios, ¿sabes? Mutilaciones, pedofil... Bueno, muchas cosas. Sí que es verdad que a alguien se le puede culpar de haber como de alguna manera como blanqueado, se ha visto una tradición. Bueno, sí, como que un poco como que se edulcoran las cosas, pero aún así, como cuando se hicieron las películas en su momento, seguía habiendo cosas un poquillo turbias. Cosa que no es, que no es. A día de hoy, como todo el tema este de competencia entre mujeres por el príncipe, es como... Sí, sí, sí. Claro, este no es el caso de la Blancanieves que hizo Pablo Berger, hemos hablado mucho de Pablo Berger en este programa, y Macarena, porque, claro, en el cuento original de los hermanos Grimm no había enanos toreros. O sea, que Pablo lo llevó un poco en la dirección opuesta al blanqueamiento Disney. Pero con lo que os traigo ahora, hay cosas mucho más locas que enanos toreros, ¿vale? Yo he preparado un juego, bienvenidos al tren de la diversión. ¡Qué asco doy! ¿Qué es esto, por favor? Doy muchísimo asco, ya lo sabéis. ¿Qué es esto? Espera, cuentos. Me encanta, qué asco doy. Espera, 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 espera. ¿Quieres hablar de la Felicienta? Cuanto más me conoces, al principio doy asco, pero si me conoces más doy aún más asco. Es el incercio del asco y el vómito. ¿Por qué hemos puesto de fondo la portada de algo que pone seis puzles abajo a la izquierda? ¿Qué es esto? Esto es tan de bazar. Claro, es muy de bazar. So bazar, so bazar. Bueno, escúchenme ustedes, todos, vosotros. Sí, venga, venga. Vale. La verdadera historia de Cenicienta, ¿vale? Yo os pongo como tres cosas que pueden ser de la auténtica historia de Cenicienta. Y tenéis que adivinar cuál forma parte de la verdadera historia de Cenicienta. La anterior a Disney. La primera, la primigenia. O sea, la primigenia, no la de dibujos animados, sino la que escribieron seguramente los hermanos Green, porque bueno... Los hermanos Green. Eran los hermanos Coen de la época. Los hermanos Coen de la época, absolutamente. Los Gawachowski. Eran los Gawachowski. Los Mosques. Claro. Los Javis, eran los Javis de cuentos folclóricos. Vale, ¿estáis ready? Sí. Vale. En la verdadera historia de la Cenicienta, vocalizo como el culo. Uno, las hermanastras se cortan los pies para que les quepa el zapato del príncipe. Puede ser. Dos. ¿Te lo sabes? Sí. Las hermanastras deconstruyen su misoginia interiorizada fruto de la sociedad patriarcal en la que han sido educadas y dejan de ver a Cenicienta como una amenaza para convertirse en las mejores amigas e irse de crucero por el Mediterráneo. Bueno. O tres, deciden acompañar a Cenicienta al altar como muestra de afecto y reconciliación, pero unos pájaros les arrancan los ojos por el camino. Joder. Yo no sé cuál es. No sé cuál es. Es que es la uno. Es la uno. Pero la tres también tiene ese final. Es que le cortan a las hermanas los dedos. O sea, se cortan los dedos para entrar en el zapato que quiere utilizar el príncipe para probar quién es la Cenicienta. Y la sangre del dedo empapa el zapato de cristal, porque como es un zapato de cristal, la sangre de los dedos cortados se empapa por completo. Y desde fuera se ve ahí y dices, son unas manoletinas o no, o es que se han cortado los dedos. Es que las manoletinas hacían mazo de daño, o sea, las que adjudicaron como zapato cómodo era mentira. Bueno. ¿Podemos decir entre la uno y la tres? Sí. Vale. Pues no, era la dos. La dos, de Construcción Power. Se emborrachan juntas en los baños de las discotecas, es súper guay. Gaby, pero es que no es la dos. O sea, que quisiera... Nosotros estamos inventando, Gaby. No, 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 es... Te habrán contado mal el cuento, a mí que me cuentas. Bueno, va, siguiente. La verdadera historia de la sirenita. Os la estáis pasando súper bien. Yo estoy... Pero que es que... Bueno, sigue tirada para adelante, pero vamos. Vale, vale. Uno. El príncipe trata a la sirenita como una mascota y solo le permite dormir frente a su puerta. Dos. La sirenita y la bruja del mar se alían para iniciar el movimiento internacional por la reivindicación del derecho al sufragio femenino subacuático. Tres. Hay un cangrejo que habla con acento cubano. La... La U no, ¿no? La del... ¿Sí? Pues no. Pues no. Pues no, pues no. Pues la del sufragio. ¿Eh? Porque... Pero a ver, estás diciendo cuál es la que tú te gustaría... ¿Cuál es la que a ti te gustaría que fuera la solución correcta? No, no. La sirenita se escribió en 1837 y el sufragio femenino surgió solo 10 años más tarde. Casualidad. O sea, pero ya que tenemos a una invitada, entonces la metemos en el compromiso de tener que ser testigo de un concursillo como este, que menos que haya un poco de rigor, ¿sabes? Pero estamos aprendiendo y es genial. Además lo pone aquí, mira. Bueno... Venga, ya la última. Esta sí que sí. Esta ya estáis pillando la dinámica. Esta va a ser seguro que... Ya hemos entendido. Esta es fácil, vale. En la verdadera historia de la Bella y la Bestia, Bella tiene tres hermanos y dos hermanas. Estas acaban convertidas en piedra por envidiosas. Porque a ver, ¿quién no quiere ser raptado por una bestia peluda gigante? ¿No? Es mi sueño. ¿El tuyo no? Desde luego. Desde luego. Desde luego, siempre lo he querido. Ya está. Esa es la una, sí. Oye, a mí no me hagáis competencia con mis carteles, ¿eh? Hostia, es maravilloso. Ya, es que hoy iba de carteles. Me encanta, me encanta. Y esto define también nuestro programa, que se puede definir de muchas maneras. También queda definido por el hecho de que habéis puesto la portada de algo que incluye... Que puedes conseguir en un kilo. Incluye actividades de comprensión lectora y títeres para armar. ¿Qué forma más bonita de resumir este programa que actividades de comprensión lectora y títeres para armar? No incluye pilas. No incluye pilas. Sí, este no tiene un punto. Por favor, Gabi, por favor. Dos. Dos. Bella sufre una reacción psicológica que padecen aquellos que están retenidos contra su voluntad y que ven como un acto de humanidad que su secuestrador no utilice la violencia contra ellos. El síndrome de Estocolmo. Tres. Hay un candelabro que habla con acento francés. A mí me gusta. Es que no, es que no, claro. Es que va a decir, claro. Es que va a decir la que a ella le gustaría que fuera la verdad. De hecho, no me falta ni que digas cuál es la correcta. Pues era la tres, era la del candelabro. Ah, vale, 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 vale. Lumière, que es un personaje atemporal. Ojalá tener un candelabro. Vale, vale. ¡Gracias por ver el video!